que parezca que va a ocurrir y que no ocurra nunca. Y aunque las revelaciones por el caso Odebrecht parecen complicar la situación de Susana Villarán, el exjefe de la OMP, Fernando Tuesta, aseguró que la exalcaldesa de Lima no habría violado ninguna ley electoral durante su campaña contra la revocatoria. En tanto, el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que Villarán y su equipo podrían ser investigados bajo la ley de crimen organizado. Susana Villarán no habría violado ninguna ley electoral durante la campaña contra la revocatoria, aun si se demuestra que recibió aportes de Odebrecht y OAS. Así lo señaló el exjefe de la OMP, Fernando Tuesta Sol de Villa. Si se comprueba que ha sido así, pues estamos delante de situaciones antes no contempladas, que empresas puedan estar aportando a favor o en contra de una revocatoria. La ley de derechos de participación y control ciudadano, donde está incluido el tema de revocatorias, no dice absolutamente nada. Según el politólogo de la Universidad Católica, la ley vigente en el 2013 respecto a la revocatoria no mencionaba el tema de los aportes. Tampoco se contempló el mismo en las posteriores modificaciones. De acuerdo a Tuesta Sol de Villa, será muy difícil para la Fiscalía averiguar los ingresos y egresos, tanto de los promotores de la revocación de Villarán, como de los opositores a la misma. Solicitamos a la OMP, cuáles son los ingresos y egresos de la campaña por el no y también por el sí, no lo vamos a encontrar, porque si los promotores querían hacerlo, lo podían hacer a voluntad, si no, no estábamos obligados por ley. En ese momento, vale decir, 2013. Según el abogado Carlos Caro, en el ámbito penal, en cambio, la situación de Susana Villarán sería complicada, si se prueba que recibió aportes de OAS y Odebrecht. Esto debido a que ella era funcionaria pública durante la campaña contra la revocatoria. Si la Fiscalía probara, por ejemplo, que esos contratos se mantuvieron, mejoraron o incluso se hicieron nuevos contratos a futuro, tras la revocatoria, la hipótesis de la Fiscalía sería que la señora podría estar vinculada a hechos de corrupción, colusión o enriquecimiento ilícito de funcionarios. Las declaraciones de Jorge Barata y Valdemir Garreta no son prueba suficiente. En opinión de Caro, la Fiscalía debe seguir la ruta del dinero. Lo que tiene que verse, sobre todo, son las cuentas de la campaña. Tiene que llamarse e identificarse a las personas que han manejado el dinero de la campaña. Tiene que haber detalles de la forma de la entrega de dinero. Tiene que haber confirmaciones de las operaciones que se han bancarizado. Tiene que llamarse a los demás aportantes de la campaña para saber si realmente aportaron o no. Carlos Caro también consideró posible que la alcaldesa y su equipo sean investigados bajo la ley de crimen organizado. Lourdes Pauca, Canal N.